Aventuras con los grads ¡Wow! Una rana toro puede saltar diez veces el largo de su cuerpo. ¡Qué gran habilidad para saltar! ¡Y este estanque está lleno de ranas toro! ¡Allá va! Creo que la lamí. Las ranas son mejores saltadoras que los humanos. ¡Claro! Si saltáramos como ranas, saltaríamos dieciocho metros. Y cruzaríamos de un salto este estanque. ¡Qué gran poder animal! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Oh, creo que estoy pensando lo mismo que tú. Creo que... Yo sé lo que están pensando. Piensan que necesitamos un super traje animal de rana y estoy de acuerdo. Recolectemos cosas sorprendentes sobre estas ranas. ¡Allá voy! ¡Hola, chicos! ¡Oh, qué rápida! ¿Y dónde están las ranas? Pues, por todos lados. Pero este es el problema. Cada vez que damos un paso, las ranas saltan al agua. Son difíciles de atrapar. Eso es porque las ranas toro tienen un sistema contra la invasión de los predadores muy sofisticado y desarrollado. ¡Patas que saltan! Y, si no puedes atraparlas, ¡úneteles! Bueno, con tan solo observarlas, hay algo que es muy obvio. El secreto está en el largo de sus patas. ¡Míralas! Sus patas traseras son el doble de largas que todo su cuerpo. Esta criatura está diseñada para saltar. Oye, ¿a dónde está? Estaba detrás de ella y ya no está. Si doy otro paso, esta rana toro saltará. Y así obtendrás la respuesta a tu pregunta. Bien. Uno, dos, tres. ¡Listo! Se dio la vuelta. Y creo que sé por qué. Son las lubinas. La rana salta al agua por seguridad, pero no puede sumergirse mucho porque los peces se la comen. Así que da la vuelta y se dirige a lo poco profundo. Así se aleja de los predadores terrestres y de los peces al mismo tiempo. Oigan, tienen que entrar aquí para ver esto. ¿Listo? Listo. Todavía hay mucho que aprender sobre los poderes de las ranas. Dímelo a mí. Y el mismo movimiento de patas que usa la rana para saltar, también lo usa para nadar. Contrae y empuja. ¡La patada de la rana! Tengo suficiente para empezar a programar los poderes de la rana toro. Este será un super traje animal muy simple, porque el poder de la rana está en sus patas. Al fin, un día de inventos relajado. Sin complicaciones. ¿Oíste eso? Por allá. ¡Es una rana toro gigante! ¡Es enorme! Y si estás a un kilómetro de distancia, puedes escuchar a este gigante croar. Yo digo que está cantando. Está croando. Es un canto. Y no irá a ningún lado, porque este es el mejor lugar del estanque. Sí, el agua es más cálida aquí. Eso inspira a la rana toro a croar. ¡Que cante las graves!